La carta dirigida al general Cárdenas Posteriormente la carta dirigida al general Cárdenas fue contestada por el despacho de la presidencia, con la negativa de siempre. Inclusive, después de la muerte del exgeneral Juan Libas, su esposa, la señora Amada Morales, viuda de Libas, envió una carta fechada el 28 de diciembre de 1950, dirigida al general de brigada Sebastián Barriguete A., director de justicia y pensiones, en la que pide pensión por ser viuda de un revolucionario. Pero el general Sebastián le contestó el 16 de febrero de 1951, que era imposible darle pensión alguna porque su difunto marido, al fallecer, estaba fuera del ejército. Juan Libas, como mencionamos, fue uno de muchos revolucionarios que arriesgaron su vida en la etapa armada y que posteriormente, por hechos más políticos que militares, murieron en el desamparo del ejército que ellos mismos, de alguna manera, ayudaron a formar. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.